¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, nunca se va a caer. Y se cae es cuando llegas justo al final. Y no les mires el culo a la cachonda que te conozco. Bueno, antes teníamos un plano para los chicos y esto para las chicas. Pero es un poco complicado de coger. Se apunta bien que si no las osobrichas se van a enfadar. Vamos para la cabañita. No corras tanto que está podrido. Bueno, la chica va a sorrirme. Es un script, nos ha escuchado. Me gustan los gráficos del agua, parece hasta real. Sí, la verdad es que da un poco de mal rollo. No da mal rollo, es agua. Ya, pero es agua oscura. ¡Mira las sombras! Es el contraste entre gráficos. ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! La cabaña parece una cara. ¡Cuervos! ¡Parece una puta cara! ¡Soy el cuervo, venga, mara un poco! Está sorriendo. ¿Quién está sorriendo? Un cuervo, si ya no hay cuervos. No, la cabaña, la cabaña. Mira, dale, talliate, mira el culo. Ah, por eso iba detrás, no quería estar eso. Me pide a su ritmo, así que vámonos. ¿En qué hora es la chaqueta del pana? Le da un estilazo que te cagas, con esa capucha que no pega de nada. Es de profesor. Me mata a tiros. Bueno, pues no sé si espera a esta señorita o entra ahí solo. Entra tú solo, pues tienes que esperar que estás aquí todo el día. A ver, la cerradura. ¡Wow! Por cierto, con unas llaves que no son las llaves que nos tenía que dar el Call Stack. Y así que no sé cómo cojones entramos. Nada de spoilers, que seguro que les hice al final porque... Vale, pero es que es verdad. Me dio unas llaves que no eran estas llaves, porque cojones abren las otras llaves. ¿Has abierto la puerta o no has abierto la puerta? Entonces no te quejes. Ah, mierda, no va a la luz. Hay que ir al suministro eléctrico. Claro, y aquí me voy a ir a acender la luz enciéndonos al interno. ¿Y dónde está el suministro eléctrico? Eh... Está en el jardín. ¿Hay alguien? No, 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 no. Supuestamente está en el jardín porque no vas a poner un generador de energía eléctrica dentro de tu casa. Pues si te revienta, mueres. No, 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 no. No, no. Pues no sé dónde está. En la casa no está. Te lo estoy diciendo. Vamos a tener un generador de energía. En una casa de madera. O sea, por echarle más huevos. ¡Eh! ¡Oh, qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Un flash! ¿Pero qué salió ahí, tío? La vieja de antes, que estaba en la cafetería. Hostia. Sí. ¿Qué intento? Pues joder, a Jorge te dio las llaves por eso, para que te hiciera el flash. ¿Pero por qué coño me iba a hacer el flash? Oh, una foto. ¿Qué es esto? Un... Un buzo. El buzo de Bioshock. Pero... ¿Qué cojones? Está más gordo que el de Bioshock. Es cuando se retiró. Aunque seguramente el generador esté fuera, tienes tú razón. Pero... Viendo estas cosas me gustaría investigar la casa. Sí, la verdad es que sí. Ajá de fotos en la braga se van a tener que... Joder mío, no. No, por favor. ¿De cuándo es esto? De 1970. Julio. De julio de 1970. Bueno, digamos un poco tarde. Para... Cuando el último... Es la casa de mi abuela, tío. Es la puta casa de mi abuela. Bueno. Más bien una de mis abuelas. Es que viene al campo. ¿Y esto qué es, tío? Un cuervo así un poco... ¿Qué cuervo es esto? Psicodélico, tío. No, es un cuadro parecido a este que hizo Bangkok de la noche estrenada. Pero más en plan... Oh, qué profesional. Qué metafólico. Qué hipster. Qué hipster, dices. Qué hipster. Gajapastor. ¡Oh, los cuervos! ¡Cuervos, cuervos! ¡Pitas, pitas, pitas! A ver si cuervos, cabrón. Que es dentro del culo. Oh, una radio. Eh... Me gustaría ponerla a escuchar para que lo oyeran todos, pero es que si no... No tiramos aquí la vida. ¿Por qué vamos a escuchar la radio? Que todo el mundo puede escucharla. Eh, eh, tenía cinco pilas, tío. ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? Tenía cinco pilas y... Sí, sí, se gastaron solos. Buah, qué puta mierda. Joder... Estamos en crisis. Cuidate de las pilas, joder. ¡Un tronco! No, 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 no. Mira, hay un corazón ahí. E y B. E por B. Pues muy bien. Será energía por A. Claro, bizarrísimo. Por cierto, no te fijaste. Si miras ahí los troncos cortados arriba, puedes ver el ador de largo. Es como unos anís que tiene. Ah, qué chacho. Pues... ¿Pero qué fuerza tiene ese cercano al generador el sol? Si tú lo sabes leer, pues enfocamos aquí los aritos, pero... Digo yo el ador que tiene en un momento. Voy al baño. Oh, Dios. Lo apretas durísimamente. Bien. Miraré por la venta. Debe decir que este árbol tiene... No hay círculos, tío. Qué cojones. Tiene 120 años. Cojones. Oh, cinemática. Claro. Nos callamos para poder disfrutar de la historia. Era un lugar muy hermoso. Me dije que allí podría descansar, dormir y olvidarme del trabajo. Y sé que podríamos ser felices. Que te calles, joder. Bien, ahora puedes hablar. Por dos putos segundos te jodiste el vídeo. Lo siento, chicos. Aquí Gritting Night está muy over. Me da suda, tío. Está muy over. Me gusta hablar. Qué coño. La clínica de Cauldron Lake. Oh. Mira, tiene forma de... Pito. No, sí. Es un triángulo. Es como el símbolo de Assassin's Creed. Joder. Es uno que está ahí, almohadé. Para el que juegue esas cosas, es de lo que estoy hablando. Mira, hay mucha luz. Tenemos luz en casa. Ah, ahora hay luz. No, más en plan... Como donde está la luz es buena, vamos a entrar. En plan luz divina. Está la Virgen ahí de Lourdes. Entra, coño. Entra. Joder. Qué bonito de noche. No es un poco siniestro este caballito. Sí, es para un niño fantasma. Oh, no me contesta mi muchacha, mi mujer, mi esposa, mi todo. Mi muchacha, mi mujer, mi hija, también. Tírate a todas. Oh, tiene una sorpresa. Está en entería. Está en entería fijísimo. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la sorpresa? ¿Dónde está la sorpresa? ¿Dónde está la sorpresa? Coño, coño. Oh, dios. Oh, dios. Están en entería. Bueno. En serio no es. Jodieron ahí el gráfico de la pierna, eh. Mira, no es que la pierna no es. Está chungo. Está todo bien. Pon la pierna. Pon la pierna. Cojones, tío. Pon la pierna. No, es que está modelado todo bien menos la pierna y pierda. No me jodas. Ahí hay un bug. Hay un bug Alan Wake. Esta gente. A ver qué me tiene en el estudio la tía esta. Oh. Oh, es un bolso. Ah. ¿Qué es esto? Debo hacerte una pequeña confesión. Pensé que aquí podrías escribir que un cambio de ambiente te ayudaría. Joder, Alice. Tú. Todos intentáis. Eh, eh, eh. Escúchame al menos. Hay un médico en el pueblo. El doctor Harman. He leído un libro suyo. Tiene una clínica aquí. Ya ha tratado a otros artistas. Tal vez. ¿Quieres meterme en una clínica? No. No es eso. Es... Alan. Alan. Bueno, cara. Basta. Déjalo. No quiero oírlo, Coperalis. Me cago en la hostia. Jajajaja. Necesitaba tiempo para... Un momento, Aetis. Por cierto, tiene algo de Jack Sephardt. Para los queréis lo... Hostia, señor. Ah, eso es verdad. Tengo que cambiar de inglés. Pues sí. Pues sí. Chicos. Aquí, desde... Breaking Night y Shirokawa. Hacemos apología del... De la versión original estructural. La versión original, si soy... Y... Y... Quisquillos. Sí, bueno. ¿Por qué no? ¡Police! Sí, bueno. ¡Police! A ver qué coño le pasó a mi mujercita. Oh, ya muero cuando está de noche. A ver cuando se ponen las cosas. Si estéis, me interesa. Ahora... Ahora sé que chungueo el agua, tío. Sí. Ya voy. Ya voy, muchacha. Eh, voy por la cámara, ¿qué? Voy, Raudo. ¡Hostia! ¡No hay los cuervos! Justo he regalado. Pero qué coño, tío. ¡Corre, coño! Me dan picotazos los hijos de puta. Me dan desde la frente. Como te pican en el culo, te vas a sentar una semana. ¡Ya voy, coño! ¿Pero qué haces ahí? Haciendo break-in-dash. Haciendo break-in-dash. Es como corre, tío. Es como corre. No, no. Eso no corre. Ningún su hermano corre así. Él cruza ahí. ¡Alice! ¡No! Has salido tu conejo en la primera. Hostia, se fue al carajo, tío. No. ¿Pero por qué coño se tiró, tío? ¿Qué cojones? ¡Sato del ángel! Como muy loco el tío este, eh. Joder, está muriendo eso. Que hay que salvarla. Es el chico. ¿Pero qué coño es esto? ¡Hobre de fuck! Es que toda esta pantalla es otro puto sueño. Cuando me desperté en lo que quedaba del coche, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra. No era capaz de recordar cómo había acabado allí. Solo sabía que algo horrible le había pasado a Anis. El teléfono no tenía señal. Tendría que buscar ayuda a pie. No sé si se había fijado, pero mala piedra del teléfono tenía el chaval. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Entre las cosas de Anis había un libro. Creators Dilema. El actor Dilema. Doctor Emy Hartman. Aquí usan actor. Como que son unos también, ¿no? Por lo que voy. Sí, a lo mejor eso no es los modelos para nuestros de los radio que puedan ahí. Bueno, pues nada. Me lo que hago de coche durísimamente. Sí, dejas tu maneta en las miedos, que no pasa nada. No se que un puto lobo te las lleve. Y déjalo ahí con luces y ofendís, pues el tejado de la batería también del coche Qué mal da, coño, está siniestro total La solidera de mi mejor opción La solidera de mi mejor opción Hostia, está la puta la solidera de mi mejor opción Y se cruza el medio vuelo No, pues por nada, pues venga, pues Y con esa chaqueta al pan, esa chaqueta al pan no abriga nada, está de lado ¡Vueloooo! ¿Dónde está Edward Cooler cuando lo necesitas? Sí, sí, podría llevarme, perfectamente Sí, volando entre los árboles Hostia, el coche ¡Coche! Bueno, ahora ya parece que ahora sí, definitivamente, lo de las luces ha dejado de tener importancia Pues sí, lo siento Si no encendía el bosque tendríamos... Me encantan las texturas de los plantas, como si estuvieran de verdad ahí Me siento en Alan Wake en potencia Bueno, muy bueno Pero no fue meche No, 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 aquí no hacemos ninguna apología de las drogas Apología, ¿te gustó la palabra de ti? Pues sí, es una apología Apología, oh, mucha luz, mucha luz La luz ¡Oh, joder, qué brillante! Es la Virgen de Lourdes ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Siempre que hay una luz gigante Y tú te salgas ahí y les que es un putón ¡Oh, muchos papeles! Es un putón Papeles 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 Ahora se los fuma Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure Era el título que había pensado para la novela que no había empezado a escribir Mi nombre figuraba como el autor Yo no lo escribí No recordaba haberlo hecho En aquella página un asesino con un hacha atacaba al héroe de noche en el bosque Interesante 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 Ah, a partir de ahora que encontramos las páginas del manuscrito Las voy a ir poniendo, pero no las voy a dar Te lo pones dos segundos porque tenéis que dar la pausa para verlas porque soy así de cabrón Sí, a ver El hombre se volvió hacia mí Vale Y ya está Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Dale, dale Un truco caído Un truco caído De putón No, pa... ¡Eh, qué coño es eso! ¡Hell no! ¿Qué coño es eso? Parece una membrana internavencional He tenido un accidente He tenido un accidente, maldito, ayúdame Me mola cuando tienes una cinta casi mortal Y vas corriendo por un poste que no pasa nada Solo tengo una herida en el 100 Eso no es nada para ver Saltando Saltando Te paso la vida saltando La estrella de la muerte Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera Ah, pues... Vaya Pues hay luz Venga Venga Cámara acción De sus sombras Mira, justo cayó el tronco en el perfecto estado para que puedas peguir por él ¿Qué más juegues el tronco, eh? Incluso en su muerte te ayuda Se propone que si toco esta mierda me destrozco tú, ¿no? Pues con cariño y amor Mira, la primera... ¡Ay! ¡Me hice daño, tío! El tobillo es roto El tobillo está roto Pero qué coño, tío, ¿cómo se puede hacer uno daño? He tenido un accidente Y ahora perdón, tío Por aquí Vamos a ver dónde puedas Eh, pues... ¡Ahí, dentro! ¡Eh, tú! Si usted no oye Hemos sufrido un accidente Necesito ayuda Ne... Necesito... ¡Guate, chum! Bueno ¡Ah, mierda! ¡Está aquí! El que me tenía que dar las laves Tiene que ser muy peloso Que te mate a alguien llevando a Staki Corre embolsable ¿Por qué hice paridas mientras intenta matarme? Para avisarte de que corras Eh, vale, guay Eh... ¿Dónde está el hijo de puta? Eh, no sé Está jugando Está jugando contigo ¡Mira el manuscritito! ¡Coger páginas del manuscritito! Creo que tengo... Es que la... Putada es que creo que tengo todas las páginas de la última vez que jugué Hace ya tiempo Pero bueno Las intentaré mostrarlas en este momento Es verdad No estás jugando primera vez Pero la segunda vez No sé Pues ven Y si no... ¡Woooh! Un día hay un especial poniendo las cosas y ya está Eso te pasa por leer en horas... En horas de activas, tío Que te... Te enfocas con los libros Y al final te empiezas a la atención al mundo real En cualquier momento te cae un producto encima y te mata Sí, estaba haciendo parkour El perseguido de ese estaba haciendo parkour ¡PARKOUR! ¡PARCOUR! ¡PARCOUR! Para los The Office ¡PARCOUR! Pero qué mierda Es que han visto The Office ¿Sabes de qué hablo? De la fianza ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh, tío!! ¡Mete ahora! ¡Corre, corre! ¡Córre! ¡Sale ahí! ¡Es su intento! ¡Sale ahí! ¡ Salte la puta puta! ¡GAMILLO STYLE! ¡GAMILLO STYLE! ¡L boots que te cae! ¡ASMANO FOR-CURRU! ¡Woooh! ¡RESPLANDOR! aquí está ya en cualquier momento está que llamaría la puerta a ese hermano me gusta el resplandor en el resplandor pero mira no mira el resplandor como jack nicole en el resplandor me adelanto energizer ahí haciendo publicidad topis y porque hay una pipa ahí tirada guay guay me gusta pues me gusta la idea luego acabar cada capítulo y episodio natal pondré todos los manuscritos puntos y así en el caso de la muerte de si en el caso de la acción por lo que los encuentran en el norte de cualquier café me gustaría una taza de café pero no me da cuenta que justo se escondió de la muerte en el sitio donde están las armas y los policiales típico de los juegos y algo de eso hay si que es verdad oh mierda que cojones que cojones me ha caído el poste de luz pero tío cómo se hace eso con una puta archa no ha sido el del archa hola eh, eh tío, eh esto ya no mola no, está posiguiendo el escuadrón venga, 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 va, ahora cómo te salas de esa esto ya no mola tío no, no, sal 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 salta 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 oh mierda vale, y te sal salta la muerte de otro culo al caer tío, tío, pero mira, 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 lo está tirando jajajaja a tomarlo por el culo a tomarlo por el culo a tomarlo por el culo, mira la del hija de puta muere no gastéis balas en 12 días joder, igual moría el que, la acaban yo enfocar, que quieres que enfoque eso ya lo vi bueno, ya puedo ofenderme, ¿no? eso es un hijo de puta si, si, si muere eh, que es eso, viste, viste esa flecha o uno arriba también mierda supuestamente sabe que en medio de la noche potaca con un nacho en medio de oscuridad con mala sentencia uuuh de que matar con ese gancho? de cantar, tío es comunista, es comunista fijo ese cabrón es comunista fijo ese cabrón es comunista fijo ese cabrón lleva la cabrón ahí un comunista fijo ese cabrón aquí desde este canal no queremos hacer apología del comunismo por cierto oh, te pones una flecha en la roca claro tío, mira, hay flechas yo, yo, yo cuando he hecho estas cosas me pregunto ¿quién coño se te pones? ¿por qué has dicho apología tres veces en el puto vídeo? me encanta esa palabra uuuh, no sabiendo ahora, eso está muy bueno chicos, también tengo otra frase que me encanta es a primera vista hay una serie de inconsistencias dios mija pero que mierda esa frase para mucho mira, mira tío, podía haber encendido esto me cago en Dios entiéndelo que lo encilomine el camino esto tiene pinta de hacer pupitas si, si si, si potea una vallas que está electrificada si, pues para tomar por culo patear ahí si claro patea una central eléctrica ¿no te puedes, Javier? con dos cojones al que si al main salta 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 Por mis canciones te vas a calar. Mira una pagina en un escrito y ya las pondré todas juntas. Si, es buena idea. Porque además creo que las tengo todas. Ten cuidado con las camaras, si te estás emocionando. El que la vea va a putar. No tío, la camara de este juego es así. Yo lo siento mucho. Joder, pero es muy sensible, mira. Y me volvilo. Yo tengo mis canciones, yo tengo ese sonido. Joder, la vieja otra vez. Deja, deja la rejilla. Seguro que es blasa, dale cruce y raya. Tío, pero por qué? Mira, mira, antes estaba perfectamente texturado y ahora mira las texturas. Es una puta mierda. Otra vez te la hago, otra vez te la hago. Es un cuervo. Cuando estás en un bosque y ves 5 cuervos, en 5 veces seguidas es mal roto. Y cuando ves un tío con una chaqueta, así que es muy peor. La cosa no mejora mucho. Algo hizo click. Voy despacito. Si, si. Este es momento casi ancha. Llega, mira, mira como bailo. Ay, 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 ay. Si, si. Es lo que mola, el cruzadito. Esto es el cruzadito. Uno, el Breaking Dash. Dos, el cruzadito. Tres, el marquillazo. Cuatro, el Robocop. Para los dos tóxicos. Claro que sí. Tenía que haber ganado ese día de la versión. Eran todos unos putos frikis. Tenía que haber ganado la otra con el FUNAMI, ¿no? Pues también. Ese festival, bueno, no voy a hablar de festival de la versión. No voy a saber qué parte voy a hablar por mi culpa. Tío, ¿por qué? No sé por dónde ir. Estoy un poco perdido. Pues sigue. Le digo yo, relájate. Ah, por allí, por ahí. Controla tu cámara. Puta suerte que qué. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Y esto qué es? Es agua. Agua portífera, por fin. Por aquí va a ser mejor. ¡Ah! Este tiene un par de cojones. Tira en el bosque solo. Una lanterna. Está con las gachas ahí. No pasa nada. Le echo pa'lante. Tiene una lanterna o algo raro. ¿Qué coño es eso? Ah, una página de manuscript. Pensé que era un ordenador. Pensé que era una torre de ordenador. Pensamos mucho, ¿verdad? Sí, claro. Un flamante, bandido. Bandido, bandido. Los dedos son, sí, considero que el brazo más ha querido. Y en el momento perdido. Sí, sí. Invento la letra. Eh... Pero, joder, moló más los del tomador. Hacia, Maite, bongáame, raindring. ¿Por qué estamos cantando? Lleguimos todos y cantando, no. No, tío, todo brillo. Si para te los arreglo con todos los tipos, si. Ya no lo lo cogerís con la gpa de. Sí. A mí que me gusta. Eso no se dice por internet. No veo... ¿Ves? Al estar borracho no veis al tío del hacha. ¿Eso qué te pasa? Come, cabrón. Come. Disparar a la cabeza. ¡Ah, coño, me dio! Disparar a la cabeza en los nuevos con un poco de respeto por el pobre desnidador. Joder, apunto tú con esta mierda de... 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 coño, ya muere. Me muera que se convierten en chismos al morir. Sí. Es como Yoda. Es una deflagración brutal. Esfragación vital, biológica. Punto de control. Punto de control. Ahí había una... ¡Una flecha! El colega que nos pinta la ruta. Las flechas... ¿Quién haces las cosas? No sé, el otro que tiene mucho tiempo libre. Madre mía. Trepa, hombre, trepa. Y que le importe a tres cojones que haya dañadores diabólicos con ellos. Trepa un poquito, coño. Sí, la verdad es que no tiene... Nada mejor que hacer. Por cierto, ¿por qué no haces un vistazo con la brasa? Si hay otro malo espíritu. Joder, pero lo importante es... ¡Eh! ¿Qué pone ahí? De... me has pronunciado bien. Vamos. Que los correditos están... llenos de oscuridad. Gracias por decirlo a estas alturas, ¿verdad? Espera ahí. Bueno, dejate que no lo sepan. Sí, los muertos, ¿no? ¡Coger pilas de vicio! ¡Pilas de vicio! Me permula ese detalle que ponen de ¡Es delitio! Recordad que es de litio. Hombre, espios recargables no valen para nada. Los de litio aguantan mucho más. El litio debe agradecer esa publicidad. Sí. Energizer. Estoy cuidado a saltar así de los tornos. De esos retos los dos tobillos. Voy sobrado. Los dos tobillos muertos. Con la luz, tío, con la luz me curo. Me apunto a mi mismo con la linterna. Mira, mira cómo, mira cómo. Parece chiquito. ¡Ay, no puede! ¡No puede! ¡No puede! Tiene que se ralentir para que no anda como... Pero me apunto a mi mismo con la linterna y me curo, fijo. ¿Ah, sí? No, la verdad es que no, pero debería de poderse. ¡Joder! Si se puede, vaya mierda el juego. Energizer, sí. No mueres nunca. Aquí sí que se ha de poder. Es como un pseudo-tronco. Espero que eso no la posea, pero qué cojones haga con... Sube la escalera. Sube la escalera. Vale, o sea... Aquí hay una especie de tronco más tronco y para pasar para allí. No hay que poner algo aquí. Que no sé qué puede ser. Pero bueno. Es que va tan rápido. Ah, mira, el chisme. Va tan rápido que no te fijas. Estás baleando a la gente. Hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido. Esto es así. Dinámico. Otro que es hacerlo rápido. Otro que asesinar a los locos. Mira, mira, hay un chisme ahí, hay un chisme ahí. No estoy viendo nada. No ves nada. Ahora sí. Ahora sí, no te jode, claro. Como que hay. Bueno, pues han tenido que venir unos asesinos psicópatas para que te fijes. Muere, joputa, muere. Me da. Me da. Me da. Me da. Me da. Bastante crema. Joder, que me tira cosas. Me da. Tira gachas. Y ahora te va. Lol, lol. Qué sensual, qué sensual. Eso ha sido muy lol. Muere. Oh, hijo de puta. Está casi te caza. Mierda, inserta pila. Inserta pila. Pero que haces. En vez de escaparate, te vas a hacer un chicken dance. Es que, joder, es muy muerto. Que te mueras, coño. Parale. Vale. Son listos, eh. Eso no te está destruyendo, te vas con la espalda. Oh, al final me dio. Oh, muerte conjunta. Tío, pero por qué no la tengo recargada. Ah, va. Recarga y dispara desde la cabeza. Boom. No. Ahí está. Pero, tío, lo que te dije. Mira, ahí está el chisme. No sé qué vale. Dale. Empezar. Hay que darlo a todos estos iguales. Es que me encanta la animación. Defender los generadores. Soy una cochuca. Mira, hay luz. Ahí me puedo curar. Muy bien. ¿Eh? Qué mierda es eso, tío. Con luz y pasión. Crencia y amor. Oh, Dios. Oh, Dios. Un trola. De puta madre. Una página. Por cierto. Bananero muere. Oh, una escopeta. De puta madre. Harry. Es un pedazo. Es un pedazo. Es un pomelor, tu carajo. Lo siento por este paréntesis. El bananero. Mirad tú. Está chido, wey. Bananero. De nada por la publicidad. Está chido. Está chido. Está chido, pues. Dale, está mero. Si estáis viendo este vídeo, comentar en los comentarios qué tal os parece la película Nausica. Que la quiero ver. Es eso, tío. Es una pérdida inustrucible. No utilices mi canal para tus caprichos personales, joputa. Tu canal para tus caprichos personales. Qué cojones. Esto es un capricho personal. Algo es eso ahí. Algo es eso ahí. Algo es bastante. Bueno, pues eso. Que si... Veis esto. Eh, mira, mira, mira. Parece una garra. Parece una garra. Qué guay. ¿Sabes lo que parece? El gancho este de los juegos de... Como el de Toy Story que hace... Oh, el gancho. Oh, Dios. Que es como el dios. El gancho. Oh, mierda. Vale, eres un matao. O sea, saltaste bien. Caíste bien y te caes tú solo. Joder. Es un spoilt como un loco. Decídese en los comentarios, chicos. Eres un loco, Gritin9. Eres un loco. Hombre, a su puta madre mía. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Parkour. Parkour. Parkour, joputa. Parkour. Soy Michael Scott. Para los que me conocen, ¿qué hacéis? That's what she said. Freestyle. Freestyle. Freestyle, freestyle. Pum, pum, pum. Marcamos aquí una pelea de gallos. No sé si como tenéis tenéis, pero yo creo que la colada freestyle se usa mucho ahora a la ligera. Mira, a mí tiene otro flecha. ¿Qué? ¿Qué? Ah, freestyle. Sí, es que se usa mucha ligera. Ahora todo es freestyle. No, es que... Es que es freestyle. Es que es un mamón. Que pudre. Espera, espera. Mira, mira, mira. Hay cositas aquí. Hay cositas aquí. Ah, sí. Nuestro colega de las flechas. Aquí estás, joputa. Abre ahí. Se está haciendo un poco largo el vídeo, eh. Me encanta que todas las cajas que dejan sueltas por el bosque llenas de armas, municiones y vengales tan todos abiertas para que no queden las cojas. Es increíble. ¿Cómo piensan los policías? Eso que brilla tanto... Es un manuscrito. No... Es un manuscrito. Es un manuscrito. Es verdad. No es una luciérrea. ¿Qué crees? Es que era Dios. No sé, una luciérrea. Una luciérrea que se vea a dos kilómetros. Gasolinera, ya está ahí. Ya está ahí a dos horas ahí en el bosque. Es que joder. Pelado de frío. Escapando de psicópacas. Oye, hay alguien aholando aquí y no lo vi. O sea, me van a atacar. Ojo es cosa a mí. Sí, sí, te van a atacar, porque estás justo en el scenario típico de buscar. Pues como no lo veo. Si te paras un momento, tienes que mirarlo bien. En vez de dar vueltas. Yo me... ¡Ah! Ahí está. ¡Qué hijos de fruta! ¡Qué hijos de fruta! ¡Qué hijos de fruta! Voy a sacar las copetas. Voy a probar. A ver, a ver cómo... Si pega mucho. Espera. ¡Oh! ¡Qué hijoputa! ¡Qué hijoputa, eh! Ten cuidado. Ten cuidado. Pero quiero matarlos a los dos a la vez. Porque soy guay. ¡Oh! ¡Cabro! ¡Casi te roban la cabeza por eso! ¡Oh! ¡Ah joder! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que lo mato! ¡Adiós, hombro! ¡Chupa! Bueno, eso fue de puto grelo. ¡A tomar por culo, eh! Eso fue más de puto grelo que otra cosa. O sea... ¡Tira el plato! ¡Joder! ¡Tira el plato! Le tenías el plato al hombre y lo mataste. Tira el plato. Si te han tirado dos hachazos al hombre y dice activo. ¿Por qué se distorsiona así un poco? No sé por qué. ¡Oh! ¿Qué cojones ha sido eso? ¡Pua, tío! ¡Pua, tío! No sé cómo hice eso. Una página de manuscrito. ¡Jajaja! ¡No te pares de coger un puto poca y te atacan dos zombies! ¡Joder! ¡Joder, me muero! ¡Mierda, mierda! ¡Mátalos! ¡Cabrones, hijos de... ¡Puta! ¡Recarga! ¡Saludad a mi amiguito! ¡Soy Tony Montana! ¡Recarga, ya está! ¡Corre! ¡Corre, malvítase! Tiene un poco de sentido. ¡Eh, mira, mira! ¡Se cura sol también! ¡Me cura un poquito! ¡Bien! ¡Luz, ya está! Unas que matas a tus atacantes da igual. Una cosa que no me gusta mucho de esos juegos. Se regenera vida salvo cuando están atacando que es cuando se debería de regenerar. ¡No te joder! Si no es un paso. Hay que darle caña a esto. ¿Aquí hay señalitas? No se regenera nunca. ¡Joder, vale! Pero... Un poquito. ¡Pak y tal! Vale, vale. Vale. Aquí hay otro chisme en esos. Ya va un 4. Un 4. Un 4. Otro lanzaba en ganas, tío. El próximo lo uso ya, carajo, tío. Paso de ahorrar. Paso de ahorrar muchísimo. Paso de ahorrar muchísimo. Bueno, no. Revuelve, revuelve. ¡Lanzo una vengana! ¡Hostia! ¡El gancho! ¿Cómo que nunca pruebo la ensalada, tío? Vale. Vale, vale. Los vegetareros del mundo están muriendo ahora. ¡Hala, wey! Cada vez perdonan mis diferentes. Pues... 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 Tiene pinta de hacer algo. Esto tiene pinta de hacer algo. Esto tiene pinta de hacer algo. No, nada. Es que eso es eso. Ah, vale, vale. No pasa nada. No estoy con distancia. Me estoy refiriendo a ver lo que me dificultaron más. Creo que sí. Ok, no. Así no es interesante. Ya, pues... Y por ahora, no es malo. ¿Cómo está? Yo ya morí una vez antes. Pero bueno, porque me caí. Lo importante es ahora. Que estás mejorando y... Lo importante es también. Vean... Vean tu reflexión. Gracias, po. Pues si eres igual de matar a un equipo que al final... Pues vaya, mierda de historia. Pues muere, hijo. Pues muere. Vale, estoy hablando solo. ¿Por qué? Eh... Otra página. No es escrito. No es escrito. No es spoiler. No es spoiler. No es spoiler, cojones. Alerta de spoiler. No es spoiler. Ah, 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 ah. Los monocritos. Seis en el futuro. Ah, ah, ah. Una tele. Que voy a poner. Pero no lo pienso ni verla. Ciencia. Ciencia. Es como los colores de estos antiguos de Carl Sagan. ¿Sabes? La gente de culta sabe quién es Carl Sagan. Carl Sagan es muy conocido en este mundo. No tiene. No tiene. Y en un percurso... Eh... No sé qué usa. Debe ir, pero no sé qué hace. Ah, mira que tiene un tronco. No quiero 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 tronco. O munición. Eso es chulo. ¡Munición y pilas! Tú vas a ver lo que te sale él. Los tronco galos de ahí y... El pleno me da valor. O sea, ir ahí y el dueño del cerradero a... Mira ahí diciendo paridas. Es Carl Stucky. ¡Muere Carl! ¡Muere Carl! Ah, es Stucky. Oh, mierda. Ahí hay gente más. Iba a salir solo. Ahí voy campeón. Vale. Eh... Pues mía. ¿Dónde has sacado ganchos en este pueblo? Hay una tienda de ganchos para matar gente. Al que hay que estar aquí le voy a dar con las... Pasa a una tienda en el puente. Mira, quiero un cancho para matar gente. Es como el de Dexter. ¡Uh! Me dio un... Vale. Te han dado los... ¡Hijos de fruta! Sale ahí. Ahora sí que te han muerto. Ahora sí que te han muerto. Te han matado, lo siento. Tres toques, tío. Tres toques. Me parece... Igual, estamos aquí. No pasa nada. Es que pasa, con... No pasa, coño. Tienes que aprender de tus errores. ¡Que te pires! ¡No sirve de nada! ¡Que te pires! Pues... Actitud Fenn, incluso ante el Alan Puey. Actitud Fenn, chicos. Os lo recomiendo. Ante la vida y ante el Alan Puey. ¡Oh, que pues! Y para todo lo verás, más cercano. Ni hiten ni pollas. Chupada anzavengadas. Chavales, ni punto de caso. Ante cualquier problema de la vida, un anzavengadas es el carajo. Es que me voy a ganar hasta de las monstruas. Y ahora el punto culo es... Carlos, tú quieres que te vas a cerrar. Te voy a tirar de espos... ¡Que joder! ¡Que hijos de fruta! Pero, ¿qué hijos de fruta? Me tiraron ahí una emboscadilla. Aunque estés en plan nowhere, tú vas a morir igual. Que no, tío. Soy guay. Soy guay. ¡Eh! Se teletransportó, tío. Esto es bueno. Toma, coño. Toma. ¿Dónde estás? Eh. Eh. No sé. Se ha convertido en un muerto, eh. O algo. Tío, ¿qué? ¿Dónde estás? Eh. Ahí petóen. Chupa. 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 ¿Qué es eso? No sé, pero es que... Está todo loco dando vueltas. Ahí está. Es el Vox en la pantalla, digo yo. Ah, pero bueno. A ver, vengo por aquí. Dale la cabeza, joder. Que no, tío. Qué sé. Y tienes tiempo. Cuando te ataca le hace cámara lenta. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo aguanta? Ahí está. Ese copitazo en el pecho está que muera. Este está que... ¿Qué coño pone para asayunar? Es el Vox, es el Vox. Es el Vox, es el Vox. Miruchas de hierro. Para ir con el Vox como caga. Bueno, da igual. Esto es el moco. Tío, se está haciendo muy largo. Quiero acabar ya. Porque vas todo loco y no te fijas. Me va a tardar un huevo en subir y ya verás. Ya verás. Te docen. Me has dicho nada. Que no, tío. Lanza vengadas será mierda. No te docen ni pollas. ¿Tú cen cuáles lanza vengadas? Lanza vengadas y... Y aquí te queda sin algo. Igual, el Vox está justificado. ¡Un Cervo Gigante! Seguro que te ataca. Me lo haría de dejar a un Cervo Gigante. Sería un poco... Sería bastante guay. Sería muy bizarro. Sería bastante guay. Oye, ¿qué te ha pasado antes de The Night? Nada, me ha matado a un Cervo Gigante. Venga, venga. Me curo en esta mierda. Página de manuscrito. 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 Muy guay. ¿Eh? 58, ¿qué? Ah, pues está bien. Tuvimos una semana así medio desaparecida. Están dos muertos. Así que esto gratis. Y vamos a entrar. No, por ahí no. Está cerrado. Coño, un poco que me agrada. Respeta a las putas. No, no. Sería lo típico que hubiera alguien justo debajo del coche arreglando algo y se le cayera encima y muriera. No, no, no. Igual sale algo chungo debajo del coche. Eh, ¿qué es eso, tío? Seguiré escribiendo. Fuera solo hay oscuridad. ¿Es esa sala? Parece que sí. Pero como utilizan al Thor. ¿Y qué hacen con el queso? Es donde me habilitó la sala Alice para escribir, ¿no? Sí, en la caballa. Sí. Bueno, está ahí balbuceando el chico. ¿Sabes lo que estabas viendo los Thor. ¿Sabes lo que estabas viendo los Thor. ¿Sabes lo que estabas perdiendo los Thor. ¿Sabes lo que estabas perdiendo el juicio, chicos? Pero tiene toda la pinta. Parece que los Thor. Parece que los Thor. Estabas perdiendo los Thor. Tenemos bueno. Vamos. Sí. Como tenga línea de teléfono ese, bueno. Apaga y va bueno. Venga, no me jada. Bien, tiene más chica. Cuando acabe, paramos el vídeo. Sí. Qué guapo está. Está bueno en todo. Dicho por un deprobado. Ah, en realidad no. Claro, tiene un culo de campeón mejor. Soy Alan Wake. Escúchame. Hemos traído un accidente. Mi mujer Alice ha desaparecido. Cálmese, señor Wake. Nos alojamos en una cabaña en la isla. Yo sigo terminando por Cierwey. No hay ninguna isla en Coldron Lake. Oh, tiene una brecha en la ceja. No, la ceja no, la 100. Claro. Venga conmigo, la llevaré. Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Es bastante ileso respecto a que tratan en 50 diabólicos. Sí. Pues sí, me lo acabo de cagar. Hago de eso. Y se acaba la cinemática con un travelling. Sí, este juego es muy espectacular en ese sentido. El acetraven es chungos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hace el zoom y el deszoom y de todo. Y ya está. Me encantan esos policías americanos. Todo amor y compañía. Que Acompañanme a mi cabaña y te acompañan. Esto en España no pasa. Te van dando la mierda y punto. Y a la calaboza toda la noche. Son americanos. ¿Dónde cabrón estaba en Coldron Lake? ¿Dónde coño que te ves? ¿Eh? 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 ¿Pero qué coño? ¿Eh? ¿Dónde está la casa? El puente se ha ido a la mierda. Yo lo digo. ¿Eh? ¿Cómo en Coldron así? ¿Dónde está la casa? ¡Ah! ¡Grip Hunger! ¡Grip Hunger! ¿Cómo se caza que dejan para el final? Fin televisión de primero. No vamos a omitirlo. Pues sí, depende de si empiezan a salir créditos y cosas de esas. Si ponen créditos por que no me usan algún. Oye, ya. Es un poco... Es un poco... Un poco malo de un parado de... ¿Qué compañía es de la web? Ehhh... Ehhh... Bueno, la mierda lo mit. Se estaba rayando. ¿Ves como es un loco? Mitin Ice un poco. Ah, veo. Una... Una preview. Es como un partitulo al frente. No quiero oírlo coger, Alice. Me encanta los friends. ¡Alice! 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 Mira, no me gusta este peborí porque no es la llabla donde me cago en la hostia. Ya, está guay esto. Es un momentazo. 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 La sheriff me llevó al lago donde nos habíamos alojado. La cabaña había desaparecido. Interrogante durísimo. Conseguidos. Tyken. Por cierto, Tyken es la película que me diría en mi amigo. Está bastante duro de comer. Oh, empieza ahí con una especie de flashback. Flashback. Me encanta. Vamos a hacer papel de los americanos. También. Y se le echaron los huevos geniales. Y no son ni pollas. Venga, sí. Venga. Me pregunto cómo hacen cuando llueve. Sí. No se les va toda la mierda. Ya, y sin asas. Esas son pocas... Pozas pequeñitas. Imagínate si hay las compras en pancarrefour. Bueno, chavos. Con este interrogante acabamos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis el rollo de like y favoritos. Un saludito. Y venga, hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.